El Servicio de Hospitalización de la Deidad de Adulto y Adulto Mayor del Instituto Nacional de Salud Mental es un servicio crucial destinado a brindar una atención intensiva y especializada a personas que enfrentan trastornos mentales graves, cumpliendo con los cuidados integrales de salud altamente especializados y subespecializados, siendo este uno de nuestros pilares fundamentales. Este tipo de intervención se implementa cuando la condición de un individuo alcanza un nivel de complejidad que requiere cuidados intensivos, evaluación continua y supervisión médica las 24 horas del día. Nuestro servicio como tal cuenta con un equipo multidisciplinario de atención especializada. Dentro de las unidades especializadas del servicio tenemos el trabajo del equipo de médicos psiquiatras. El equipo de médicos psiquiatras se encarga de la evaluación inicial, del diagnóstico y de establecer el tratamiento farmacológico, y no farmacológico de los usuarios. Tenemos también el trabajo especializado de enfermería, el cual también hace una evaluación inicial, además de asistir al paciente en las diferentes necesidades, como brindar el tratamiento farmacológico, seguir las indicaciones del cuidado integral del paciente, así como también permitir que los pacientes puedan participar en las actividades recuperativas del servicio. Una de nuestras grandes labores y satisfacción que tiene la enfermera es brindar esa orientación y fortalecer su partida de hospitalización con una de las grandes finalidades, que ellos retomen esa actividad por el bien de su salud mental y de su familia. El objetivo es que ellos mismos se den cuenta que pueden hacer muchas cosas y la necesidad de que la familia los vea en ese avance. Las atenciones del equipo de psicología, estas intervenciones son especializadas con intervenciones psicoterapéuticas basadas en evidencia que ayudan en el proceso de recuperación de los diferentes usuarios que contamos acá en nuestro servicio. El área de psicología del servicio de hospitalización se encarga de dar apoyo a los pacientes y a las familias que vienen en estado de crisis, ya sea por autoagresión o heteroagresión. Pintamos las actividades de psicoterapia individual, psicoterapia grupal, terapias de familias, intervenciones familiares. El psicólogo apunta a la reinserción familiar, social y laboral del paciente, juntamente con todo el equipo multidisciplinario. Contamos también con las intervenciones del equipo de trabajo social, las cuales involucran ampliar la red de soporte hacia la familia para que el usuario tenga un menor riesgo de recaída. La principal patología que vemos en nuestro servicio es la esquizofrenia, como tal. Es probablemente el cuadro más frecuente que observamos durante la hospitalización. Contamos también con las intervenciones por parte de actividades de terapia ocupacional, terapia física que también se realizan acá en el servicio. También es parte de esto, se les brinda música a los usuarios, los cuales también les ayudan en su proceso para lidiar con situaciones de estrés. Durante el año 2023, el promedio de altas mensuales de servicio de hospitalización de adultos fue de 11 por mes. Entonces, eso es un indicador importante en nuestro proceso que seguimos y tratamos de regirnos de acuerdo a lo indicado en la ley de salud mental. Nosotros nos alineamos a la misión de nuestro Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y de Yonoguchi, la cual es brindar una atención altamente especializada para los diferentes trastornos mentales que vemos en nuestra población. Tengan en nuestro servicio una herramienta y amigos, personas que estamos para ayudar a ustedes, las personas que tienen algún problema de salud mental y que requieran estar hospitalizadas, la atención más especializada posible. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú